¡Largaron! Ha rodado en la suelta la competidora número 11. Asume la vanguardia por el lado de la pista de 6, por fuera lo hace el 12 y el 3 apareadas, más atrás el 7, a dos cuerpos caen el 12, el 4, por fuera el 9, abierta el 8, más atrás el 3 que cierra la marcha, descontados los primeros 250 metros, 12 y 13, 13 y 12, cabeza a cabeza no se sacan ventajas, se viene arrimando por fuera el 7, abrigada a tablas el 6, gana terreno por el lado de la pista del 8, más atrás el 2, el 9, el 4, sigue cerrando la marcha del 3, mitad de codo, 12 y 13, continúan luchando, esperando por dentro del 6, gana terreno abierta el 7, más abierta, muy rápido, viene el 8, más atrás el 9, el 4, el 2, sigue cerrando la marcha del 3, la competidora se apresta a abandonar el Coy y van a hacer su ingreso en la recta final. Últimos 400 metros para el disco, el 6, el 12, el 13, se va a sumar el 8 por fuera, más atrás lo hacen el 7 y el 9, descuentan ahora los últimos 250 metros para el disco, el 13, pequeña ventaja, solo el 8 que la viene aparejando, por dentro se queda el 12, arrece su carga por fuera, el 9 y el 4, 150 metros finales, el 13 se resiste, le vuelve a tirar ventajas del 8, que no puede, más atrás el 9 y el 4, pocos metros para el disco, la número 13, de punta a punta, con ventajas apreciables, sobre el 8, más atrás las 9 y el 4 y cruzaron el disco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!